Bueno gente, después de pasar nuestros controles, los primeros, espero, se registran ahí las dudas para entrar. Voy a ser de aquí, llevo la camiseta de los Pepper Pines, el Legado del Norte. Vamos para entrar, a ver quién está pinchando, creo que el primero es el Beltrancés, el presentador también. Bueno tampoco había mucha cola, justo he llegado ahí y justo abría. ¡Gracias! ¡Van a Brani Chush! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Esta es la que ahorita la he puesto un poco más agacha, porque la de pasarse está un poco muy atrasada. No, 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 no. 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 No, no, no.